Hola gente como mis dan, espero que estén muy muy bien, hoy les traigo un nuevo video que me han estado pidiendo bastante y es continuar con la serie de Instant Kills actualizadas al 2024 para Left 4 Dead 2, donde te mostraré todas las Instant Kills que quizás no conocías, las nuevas, las que ya han parchado y no se pueden realizar, todo lo que ha acontecido desde esos últimos 5 años, desde que hice mi primera guía que hoy está desactualizada hasta cierto punto. Sin más gente, abróchense los cinturones que vamos a comenzar, solo quiero pedirles que si quieres ver la siguiente parte de este video no olvides dejar tu like, si llegamos a 6000 subiré la siguiente parte automáticamente. Iniciamos entonces donde nos quedamos, terminando los mapas de Left 4 Dead 1, un clásico de clásicos, uno de los más jugados de Vanilla, tenemos la campaña de El Sacrificio, que desde las últimas actualizaciones recibidas al juego ha cambiado mucho y han parchado un montón de Instant Kills y hay unas nuevas que quizás no conocías. La primera Instant Kills que podemos decir que fue parchada o más bien nerveada, es un clásico para los jugadores novatos, esta es una maravilla pues justamente iniciar la campaña con un Charger te mandaban de vuelta al lobby. La realidad es que muchos jugadores no se la esperaban, hoy en día desde la posición donde está el vehículo verde para hacer el respawn con el Charger, la carga no será suficiente para llevarte hasta el superviviente al agua. Y lo intenté un montón de veces, casi siempre termina acabando la carga antes de llegar, o lo mejor que pude lograr es que me quedo literalmente entre el agua y el muelle, pero el superviviente no se muere. Una vez que te matan a ti como Charger, de un salto se vuelve a subir a la plataforma. Está claro que no lo han puesto más difícil, pues se trataba de una Instant Kill que literalmente aparecías para empezar a jugar y ya te estabas muriendo. No tienes idea la cantidad de F1s que ocurrían en este lugar precisamente por eso. De hecho, desde las últimas actualizaciones, en la parte del muelle han puesto un poste extra, que al menos cuando yo jugaba más activamente Vanilla, no estaba hace 5 años cuando hice mi primera guía de Instant Kill. Por lo tanto, ahora vas a tener que cumplir dos condiciones. La primera de ellas, estar muy cerca de los supervivientes para lanzarte, y la segunda de ellas, ser demasiado preciso como para que el Charger quepa entre esos dos postes. Mucho más difícil de lograr, no imposible, pero definitivamente ya no es tan viable como antes. Otra de las Instant Kills que nadie aplica y que posiblemente no conocías, con la ayuda del Smoker detrás de uno de los barcos que están aquí estrellados en el muelle, vas a hacer spawn justo después de que los supervivientes salgan de la zona segura. Tienen que ser muy precisos. El Charger también solamente puede hacer spawn una vez que salgan de la zona segura. Vas a jalar a un superviviente de manera que quede colgando. Y así, cuando intenten levantarlo, el Charger puede aplicar una maravillosa Insta. Como ya lo comenté, es muy elaborada, requiere muchísima coordinación, pero igual vale la pena intentarlo. Ahora vamos con un clásico de clásicos de todo Left 4 Dead, y sobre todo de este mapa. La Instant Kill en el agua, la Instant Kill del lago. Una de las más memorables, y que no te puedes considerar un jugador de Left 4 Dead si nunca te hicieron una aquí, o si nunca aplicaste una tú. Y como toda Instant Kill memorable, tiene un montón de combinaciones y un montón de posibilidades de lograrla. Con la ayuda del Smoker el Jockey, o sin ayuda, completamente solo Charger. Te mostraré todas las combinaciones que merecen más la pena. Primero que nada, con la ayuda del Smoker y el Charger, justo spawne al Smoker y le pone al superviviente de manera efectiva para que pueda llevárselo directito hasta el agua. Aquí la verdad es que el Charger fue muy lento, hace falta entrenarlo un poco más. Ahora spawneando desde uno de los techos, hay que ser bastante rápido. Y con el Jockey, casi siempre es más conveniente, porque tardan más en liberar al superviviente, y el Charger puede hacer el clásico respawn para llevárselo hasta el agua. Y por supuesto, no podía faltar Instant Kill solo Charger. Aquí vamos a tener que definir el mejor de los posicionamientos para hacer spawn rápidamente. Yo recomiendo esta ventana. Es mucho más rápido que en los techos y es más difícil que te detecten, porque siempre están mirando hacia arriba. Nunca se esperan que salgas por una ventana. Sin duda alguna, una Instant Kill, como ya lo dije, memorable. Casi se me pasa, pero no se me olvida, la Instant Kill desde el cuartito. Esta entre vanilleros ya es también un clásico. Y definitivamente, tampoco te puedes llamar jugador de Left 4 Dead si no te aplicaron una desde este cuartito, o si no aplicaste una tú al menos una vez. Una de las épicas que tiene este mapa es justo en este punto ciego, cuando van a dar la vuelta. En la esquinita de la nada aparece un Charger y te recibe, mandándote con ariete hasta el agua. Considérate un pro si alguna vez la lograste aplicar. Ahora nos vamos con una de las Instant Kills nuevas, entre comillas, y que pocos jugadores saben. Esta no la añadí en mi anterior guía de Instant Kills, pero básicamente consiste en que el Smoker te la ponga. Así como lo escuchaste, que te la ponga, o que te ponga el superviviente, para que tú te lo puedas llevar directito hasta el agua, sobre el vehículo que está precisamente aparcado en esta zona. Tenemos que ser bastante rápidos para lograrlo, y como les digo una vez más, estoy entrenando a mi Charger. Todavía le falta mucho, por eso es medio lento, pero lo bueno es que le ha salido. Y una que dudé de ponerla en este video, pero al final siento que no podía faltar, no se trata de una Instant Kills, sino más bien como de una Death Smoker de Jockey. Intentamos quedarnos con un superviviente al momento de que se bajen. Lo más curioso es que sí se pueden regresar por él, y es una zona sumamente gualeable. Un 70% de las veces suelen salvar al superviviente que te intentas quedar en esta parte, aunque quizás merezca la pena intentarlo. Ahora nos vamos con el capítulo 2 del mapa del sacrificio, donde te mostraré algunos de los clásicos Instant Kills y algunos que han cambiado desde las últimas actualizaciones. Iniciamos con una de las más memorables también de este mapa, una Instant Kill que se puede hacer con ayuda o sin ayuda. Aunque si quieres asegurártela, yo te recomiendo que te ayuden a Smoker. Agarrar a un superviviente desde esta parte con agarre corto, te dejará todo completamente controlado para que te lo lleves directamente hasta el agua. Desde las últimas actualizaciones, ahora se puede hacer una maravillosa jugada perfecta. Y esto con la ayuda del Smoker y, por supuesto, el Charger. Tienes que subirte a uno de estos árboles. Y como lo mencioné, después de las últimas actualizaciones, hay una rama del árbol que te permite subir todavía más arriba en una zona frondosa, la cual es perfecta porque ni siquiera se alcanza a ver el Smoker. Las hojas lo cubren por completo. Y desde aquí, los supervivientes nunca se lo esperan. Lo terminas atrapando y el Charger se lo va a llevar directito hasta el agua. Mi Charger fue algo lento, pero definitivamente tienes que ser muy rápido, porque si no alcanzan a liberar al compañero. Nos topamos con otro de los cambios que han hecho desde las últimas actualizaciones en una zona muy conocida de Instant Kills que ha sido nerfeada casi por completo. Hablamos de esta parte en donde entre la separación del barco y el muelle, había un espacio lo suficiente como para mandar a nadar a algún pobre desafortunado que pasara por aquí sin mirar a los dos lados. En mi guía de Instant Kills que hice hace 5 años, aquí podrías hacer fácilmente varias instas, pero ahora mismo ya no se puede. La orilla ha sido reducida muchísimo, casi al punto de que, literal, esta parte de response no sirve para Instant Kills, a no ser que te lo lleves a una dirección contraria, pero resulta muy difícil. No merece la pena intentarlo aquí, más bien merece la pena intentarlo en la cima de la montaña de Grava. Este sí que es un clásico de Instant Kills y no puede faltar en este mapa. Tiene un sinfín de posibilidades, con ayuda, sin ayuda, con ariete, sin ariete, de todas las maneras, de todo lo posible, cualquiera te incapacita o si no te hace Instant Kills. Ahora vamos con la siguiente Instant Kills que tiene más nivel de dificultad, y esta se puede lograr con un ariete en la parte final del barco. Justamente en esta zona hay unas escaleras, un paso a desnivel que crea la posibilidad perfecta de mandar a volar a algunos de los que vienen ahí juntitos agarrados de las manos. La Instant Kills de la bajada del barco también tiene que ser una de las que no te pueden faltar, y es que casi siempre funciona y es una de las que más ocasionan F1s en Vanilla. Con ayuda o sin ayuda, la mayoría de las veces, es efectiva. Y claro, alguna de las que tuviste que comerte, una ya clásica, a mí me gusta llamarla la de la última oportunidad antes de que lleguen al refugio, la que evita las Voltis, la que hace las Voltis. Y bueno, esto se puede lograr con ayuda o sin ayuda. Y prepárense para lo que viene porque nos vamos con Blood Harvest. La última campaña que citaremos en este video, y créanme que está repleta de Instant Kills, como no te puedes imaginar. El Jockey tiene muchísimo protagonismo en esta campaña. Toma nota que te mostraré un montón de Instant que no tenías ni idea que existían. Quizá lo sabías, quizá no, dependiendo de qué tan buen jugador seas en el modo versus, pero en el primer capítulo, sin ayuda del Charger, sin ayuda de nadie, solamente con un Jockey, te puedes llevar a un superviviente a hacerle Instant Kill. Literalmente, a escasos 5 metros de spawnear en el refugio. La verdad es que es bastante fácil de hacer. Yo me he demorado un poco ahí en tirar al superviviente, pero si la practicas lo suficiente, estoy seguro que te saldrá un 100% de las veces. Ahora vamos, por supuesto, con la que ya todo el mundo se sabe. La del Charger con la ayuda del Smoker, solo Charger con la ayuda del Jockey. Cualquiera de las que se te puedan ocurrir, esta zona es perfecta. Pero, al ser tan común y que todo el mundo se la espere, es posible que no te salga. Vamos ahora con otra Instant Kill, y justo antes de llegar al puente, seguramente esta no te la sabías. Yo no me la sabía, la aprendí en uno de mis torneos. Con un Jockey, te llevas al superviviente por la orillita, hasta ver el despeñadero completo, una zona en la cual no se puede colgar, y lo mandas a volar. Definitivamente una Instant Kill con el Jockey, de las muchas que tiene esta campaña. Como siempre, las del Charger no podían faltar, y esta, pues podemos decir que nunca falla, a pesar de que ya todos se la esperan, casi siempre la aplica. Y, por supuesto, la invertida. A mí me gusta llamarla así, porque literalmente es como la anterior, pero invertida. Ustedes me entiendan, ¿no? Otra de las clásicas en el primer capítulo, con la ayuda del Smoker, con la ayuda del Jockey, o incluso solo, spawneando detrás de uno de los árboles, puedes mandar a volar a cualquier superviviente, evitar la Voltis, o hacer la Voltis. Y ahora sí, como a mí me gusta decirle este tipo de Instant Kills, las de la última oportunidad, antes de meterse justamente al refugio, a unos pocos metros, con la ayuda del Smoker, sobre todo, para lograrla más efectivamente. Esta Instant Kill, que como ya dije, no puede faltar. Nos vamos entonces con el capítulo 2, que no tiene muchas posibilidades de Instant Kill, pero que nos vamos a sacar dudas de muchas otras, que anteriormente se podían hacer. Por ejemplo esta, aquí con el Charger y el Ariete, no vamos a hacer una Instant Kill, pero muy probablemente incapacites a él. Por lo tanto, esta la dejamos descartada. No sé si en anteriores versiones se podía, pero definitivamente aquí no se puede. Una de las Instant Kill, que no son Instant Kill, porque más bien se consideran como una Death Charger, o una Death Hunter. Se trata de quedarse un superviviente justo al momento en el que va a bajar de esta zona, y posteriormente te lo comes. En lo que llegan a tratar de ayudarlo, muy probablemente ya no exista en este plano del mundo. Por lo tanto, es una muy buena jugada, que podemos casi que considerar como una Instant Kill. Otra de las jugadas que no son Instant Kill, pero sí podrían llegar a acabar con un player, con la ayuda del Jockey, llevándolo hacia el juego. Recuerdo bien que esta solía aplicarla por allá del 2016, cuando yo solía jugar mucho Vanilla. Y luego de las últimas actualizaciones de Left 4 Dead 2, la verdad es que el fuego no baja prácticamente nada en el modo Versus. Ya no se puede aprovechar este recurso para acabar con uno de los supervivientes. Tarda demasiado, de hecho, es lo más probable que se muera primero el Jockey antes de que el superviviente. Por lo tanto, podemos decir que esta ya es una de las Insta que aplicábamos los veteranos, que ya no se pueden hacer en las partidas. Vamos con el capítulo 3, chicos. Y viendo todas las posibilidades de Instant Kill que hay. Porque ahora, después de las últimas actualizaciones, se añadieron estas enormes rocas en esta parte. Y bueno, si sacas a volar a alguien por alguna razón, es tan torpe que no se da cuenta que se hace Spawn, justo en el momento de un tanque, sobre todo porque siempre se suben aquí para pushear a los tanques, lo sacas a volar, podrías llegar a hacerle una Instant Kill únicamente de este lado, en donde el despeñadero es un poquito más alto. Una de las Instant Kill, que no son Instant Kill, pero deberían serlo, es en la parte del vagón del tren. Justamente cuando este va a pegar contra el puente para derribarlo, en teoría, si tú jalas a un superviviente con un Smoker, por ejemplo, debería atropellarlo. Pero eso no pasará, simplemente te empujan. Y claro, si te cae esta enorme plataforma encima de ti, justo cuando tienes a un superviviente, lo más probable es que debería de acabar con los dos, ¿no? En teoría, mínimo, incapacitarlo, ¿no? Pero la lógica de este juego a veces me sorprende. Muy posiblemente no agregaron que hicieran daño a estos objetos, porque sería demasiado roto, pero debería ser una Instant Kill. Otra de las Instant Kills que han nerfeado en este mapa, y que seguramente ya lo habrás notado, es la parte en donde estaba el pequeño puente para subir hasta el refugio. Aquí con ariete podrías lanzar a volar a alguien, y lo incapacitabas en mínimo, o si no, vaya que sí, se ibas al cielo con papá Diosito. Pero la verdad es que ahora mismo ya no se puede. Ya la han nerfeado bastante, y lo entiendo, es una zona muy complicada. Hay demasiada horda, es muy difícil pasarla siendo superviviente. Pero por supuesto, las otras que ya conocíamos, clásicas, con ariete, desde la parte superior, justo cuando van a llegar al refugio, todas siguen funcionando. Son una muy buena oportunidad de Instant Kill, justo antes de que lleguen a la zona segura. Ahora nos vamos con el siguiente capítulo, el capítulo 4, donde han nerfeado también un montón de Instant Kills. Pero claramente, la de la cabaña gigante, esta que aparece al principio, donde ocasionalmente suele salir un tanque, es una buena Instant Kill situacional. Esta no la agregué en mi anterior guía de Instant Kills, pero funciona bastante bien para sacar a volar a algún superviviente desde lo más alto con ariete, ya no se va a levantar de la caída. Una de las Instant Kills nerfeada fue la de la bajada. Y esta, creo que todos los veteranos de Left 4 Dead la conocen. ¿Y por qué digo que ha sido nerfeada? Porque aquí antes podías sacar a volar a alguien, mínimo lo incapacitabas, o de plano lo matabas. Pero ahora mismo, ya no se puede. Es más, ni siquiera le deja la salud en naranja. Literal, tú te das cuenta cómo este se levanta con salud en verde. Lo ha nerfeado muchísimo. Y si hablamos de últimas actualizaciones que han nerfeado Instant Kills, la del Jockey, la del Smoker, de quedarte a alguien aquí justo cuando todos se bajaban, esta la han nerfeado un montón. Hace cinco años, cuando subí mi primer video, prácticamente que te agarraron un Jockey aquí, era una sentencia de muerte. Algunos jugadores bien tryhards con Bunnyhop lograban regresarse, pero era casi imposible lograrlo. Era muy difícil. Y ahora, no necesitas ni hacer Bunnyhop. Con un simple salto, ya te puedes subir y regresarte a ayudar a tu compañero de equipo que se quedaron atrás. De verdad que esta parte ya no merece la pena aplicarla como Instant Kill, porque simplemente no lo es. Es muy sencillo ahora para los supervivientes retornarse con un simple salto. Ni siquiera necesitas calcularlo demasiado. Una de las Instant Kills nuevas que se agregó después de las últimas actualizaciones gracias a un camino secundario que agregaron por detrás para llegar hasta el refugio. Si no conocías este camino secundario, te lo estoy mostrando, pero la verdad es que creo que le agregaron como hace dos años o tres años y por lo tanto yo creo que todo el mundo ya conoce este camino secundario. Ahora bien, con el Jockey haremos esta Instant Kill que como les digo es situacional únicamente cuando se van por esta zona. Nos lo vamos a tener que dar una buena paseada, llevárnoslo hasta esta parte en donde hay una reja que básicamente puede ser atravesada. No sé si tiene un fallo de programación o es un pequeño bug, pero lo vamos a llevar hasta el despeñadero y de ahí ya nunca más va a salir. Una Instant Kill que también es situacional con un ariete. Vamos a sacar a volar a uno de los jugadores que estén despistados por ahí en esta zona donde casi siempre se van. Seguro que esta otra Insta no tenías idea de que existía y la verdad es que es bien fácil de lograr con un Jockey. De nueva cuenta una valla bug o una valla mal programada en donde con el Jockey puedes atravesarla sin ningún problema como si fuera un piso plano y te vas a llevar al superviviente hasta el despeñadero. Para los jugadores curiosos que se meten a las cabañas en busca de provisiones recuerda que por casi todas las ventanas se puede hacer una Insta. No es conveniente intentar acabar un smoker desde la ventana. Y no solo desde la ventana pues básicamente aquí toda esta zona está a tu imaginación. Todo lo que te puedas imaginar que puede ser una Instant Kill podría serlo. Sobre todo cuando sale un tanque todos se suben a esta casita a pushearle con el Sniper. Básicamente se están regalando para un Charger. Ni cómo evitar un ariete aquí. Y como ya es obvio cualquier zona en la orilla del precipicio es vulnerable para salir volando sin paracaídas. Una de las Instant Kills que nunca fallan y es una de las más difíciles de evitar es cuando pasan por las escaleras ya que literal no hay otra ruta. Tienen que pasar en fila india por aquí. Por lo tanto se convierte en una de las Instant Kills más relevantes para aplicar en este mapa. Una Instant Kill que quizás no sabías que existía te la muestro. Justo al bajar al evento de Horda casi a punto de llegar hasta el refugio aquí si un Yoki te agarra o solamente con un Charier podrías llevártelo directamente hacia abajo antes de llegar al refugio. Casi con cualquier infectado se pueden lograr Instant Kills en esta zona. Realmente tiene muchísimas. Te mostraré algunos ejemplos. Con el Yoki te puedes llevar directamente por aquí. Lo bajas, sigues por la orillita del precipicio y te lo llevas directito hasta lo más profundo. Imposible que lo salve. Con ayuda del Smoker ahora puedes posicionarle al superviviente al Charier para que se lo lleve directamente hasta el precipicio o solamente con el Charier también se puede lograr. Y las clásicas ya dos Instant Kills del final del capítulo. Las de la última oportunidad. Hay una zona que fue agregada recientemente en las últimas actualizaciones que es una casita en la parte de arriba por donde pasa el tren o por donde debería de pasar el tren las vías del tren. Ahora se puede hacer Spawn desde aquí con muchísima facilidad ayudando a los infectados especiales a terminar a un equipo completo justo antes de llegar hasta el refugio. A mí me parece un Spawn rotísimo y definitivamente tienes que aprovecharlo para hacer Instant Kills. No se la van a esperar. Y la que pocos siguen aplicando la de los veteranos me gusta llamarle la que hacíamos hace años atrás y es hacer Spawn arriba de la zona del refugio y bueno llevarte un superviviente hasta el precipicio. Esta era la forma en la que la hacíamos antiguamente chicos ¿qué quieren que les diga? Y nos vamos con el capítulo final chicos con las últimas Instant Kills de este video. Espero que te hubiera divertido todavía no se acaba pero te invito a dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho. Así que vamos a ver la parte del final al menos hay 5 formas diferentes de hacerte una Instant Kill y de llevarte algún superviviente con papá Diosito. Literal me parece el refugio más roto del capítulo final porque aquí te pueden cagar la partida por completo y de formas muy variadas y la verdad es que muy fáciles. Como ya estarás viendo esta es una manera de hacer una Instant Kill solo con un Charger y si el superviviente que sale primero no está atento definitivamente lo va a lamentar. Por aquí tenemos una variante con un Smoker o también puede ser con un Yoki ayudando al Charger para mandar a volar al superviviente en una caída de no retorno. Ahora si lo que quieres es asegurarte una Instant Kill del lado derecho es mucho más fácil. Con un Smoker hay unos árboles que prácticamente te hacen imperceptible y lo peor es que hay un desnivel en el cual si te agachas literalmente no te ves nada. Así que si te haces spawn aquí con el Smoker agarras a un superviviente recién sale del refugio y un Charger se lo lleva y literal la tienes aseguradísima de ganar esa partida. Nos vamos con la última Instant Kill gente es triste pero ya nos vamos recuerden que si llegamos a 6 mil likes vamos a subir la siguiente parte muy rápidamente y claro si le siguen dando apoyo a esta guía de videos nos vamos a hacer guías de Instant Kill de todos los mapas custom de competitivo. Si tú juegas Scrims si juegas en torneos o si paras jugando en páginas de Pug pues entonces esta próxima guía de mapas custom de Instant Kill te va a encantar. Así que bueno con el Jockey no podía faltar chicos una Dead Jockey quedarnos a un superviviente justo al momento de bajar. Los demás posiblemente no alcancen a ayudarlo y esto ayudará muchísimo para que ganes la partida. Sin más gente espero que se cuiden mucho hemos llegado al final de este video quiero agradecer el apoyo incondicional de los miembros del canal que siempre nos están ayudando con su membresía de paga seguimos alquilando servidores y organizando torneos con su apoyo. Sin más chicos es todo por mi parte los espero hoy en la noche en mi canal de Scrims para ver la Champions Cup y por supuesto nos vemos en un próximo video. Hasta luego.